Muy bueno, muy buenos días. Qué bueno es llegar a todos sus hogares en este lunes espectacular. Y no, no nos saludamos en esta ocasión desde el cafecito, sino desde nuestro propio espacio, donde estaremos compartiendo con ustedes de lunes a viernes a las 9 de la mañana para llevar la información en salud y bienestar. Porque queremos estar conectados con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuestro espacio, saludando. Y qué placer y qué privilegio poder tener en este primer episodio a alguien a quien admiramos, lo hablábamos con don Jaime en un momento, y también que representa a una de las instituciones en salud preponderantes a nivel nacional y que justamente acaba de dar un paso agigantado en el turismo de salud de Santiago y la República Dominicana. Nos referimos al doctor Héctor Sánchez Navarro, subdirector general del HOMS, miembro del Consejo de Administración del HOMS y también director de Meta Íntegra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Dalma. Agradecido de ti, de Jaime, por invitarme al primer programa de esta iniciativa. Así que muy agradecido. Y nada, a sus órdenes por acá, como siempre. Agradecido a nosotros que sabemos que usted tiene una agenda bastante apretada porque, como bien dijimos, todas sus funciones, o sea, es como multifacético. Hay temas que son administrativos, pero también muy clínicos. Así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo con el doctor y nosotros, como decimos siempre, aprovechar y hasta hacer las consultas que tenemos pendientes. Pero antes, hablemos de lo que aconteció el sábado, doctor. Vimos en las noticias, los comentarios, el HOMS inaugura su hotel, como le dicen las personas en Santiago. Sí, el día 6, sábado 6, fue un día muy importante para la historia del proyecto HOMS que sigue creciendo, sigue caminando hacia la visión del doctor Sánchez Español de hacer un complejo, una ciudad sanitaria en el corazón del país, en Santiago. Esto viene hablando, claro, de hacia dónde vamos nosotros, cuáles son nuestras prioridades en el plan de expansión y turismo de salud. Ustedes saben que es importantísimo en el país. Actualmente, Santiago cuenta con un sector de salud muy potente, sino que el sector salud privado más potente del país, un conglomerado de centros médicos de excelencia, buenísimos médicos, 14 provincias que derivan pacientes de alta complejidad a Santiago, un aeropuerto internacional a 10 minutos del hospital, y hace sentido. Entonces, con esto se agrega a la capacidad instalada de Santiago, 115 camas hoteleras con el proyecto Residencing by Marriott, del Home Health and Wellness Center. No es solamente un hotel para turismo de salud, evidentemente el hospital y la actividad de los pacientes internacionales serán parte de la clientela importante del hotel, pero se suma a la parte turística, a la parte de turismo cultural, turismo rural, turismo de convenciones de Santiago. Y qué bueno que usted hace la aclaración, porque justamente una de las preguntas que nos dejaban en redes cuando posteamos que pudieran mandar también esas inquietudes que tenían, y es que si el hotel iba a estar abierto a la comunidad en general, o únicamente, como usted muy bien asegura, iba a ser únicamente para el paciente. Así que qué bueno saberlo. Sí, 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 es que no hace sentido. Nosotros vamos a sumar a las 400 y tantas camas más que vienen ahora en los próximos dos años a Santiago. Santiago está caliente, señores. Santiago está muy caliente y vienen cosas buenas a Santiago. Y eso es bueno, y que ustedes lo digan, pues nos da esa esperanza, y sobre todo, dónde se posiciona Santiago. En la intervención que hacía el presidente justamente en la inauguración, hablaba de ese enfoque y de cómo Santiago lleva la voz cantante a nivel de salud. ¿Qué representa para el HOMS como hospital insignia? No solamente, diríamos, de Santiago, sino también hay procedimientos que en todo el Caribe únicamente se hacen en el hospital. Entonces, esa responsabilidad que ustedes tienen a nivel de turismo de salud. Eso nos motiva a seguir adelante, a seguir completando el concepto de ciudad sanitaria. El emprendimiento que ha tenido el doctor Sánchez Español con el apoyo al Consejo de Administración de llevar un hospital de vanguardia tecnológica a sí mismo, llevado de la mano, con la calidad sanitaria, una atención con humanismo, pero sobre todo con profesionalidad. Es lo que ha hecho que el hospital sea tomado en consideración como algo importante en salud privada de República Dominicana. Estamos haciendo procedimientos que tú lo conoces bien, cirugías robóticas, pioneros, trasplante de órganos en zona norte pioneros, centro de cáncer, el centro de cáncer privado más importante de toda zona norte. Actualmente la unidad de diálisis más grande privada de todo el país, igual la sala de estudios endoscópicos y estudios digestivos. Es bueno que vean también lo que hacemos desde la fundación. A la fecha, en 16 años, más de 6.000 atenciones a pacientes sin recursos. Eso también habla de la vocación, de nuestra responsabilidad social, corporativa, de dar a la sociedad y de también provocar que esa calidad existencial que uno provoca para el que puede, también le llega al que no puede. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, provocamos acreditarnos internacionalmente porque nos sale como iniciativa para elevar nuestro servicio asistencial y estamos acreditados con Canada Accreditation. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de una acreditación internacional? Los pacientes de plan básico, los pacientes en esa subsidia. O sea, están llegando a un hospital distinto, donde van a tener la seguridad, la calidad asistencial que un paciente que aporta un seguro internacional. Y esa es la grandeza del Holmes. Y para seguir conociendo más del Hospital Metropolitano de Santiago, el doctor se queda con nosotros. Fueros después de esta pausa. Continuamos en Saludando Hoy, conversando en este programa especial, el primer programa con el doctor Héctor Sánchez Navarro. Antes de ir a la pausa, hablábamos de esa parte social que es tan importante para el Holmes como tal, doctor. Y como eso también, en un momento que el mismo doctor Sánchez Español, presidente del Consejo, ha destacado de que, ¿cómo cambiamos la imagen que se tenía que por la superioridad y la estructura que representa el Holmes, pues se entiende que era un hospital para ricos? Sí, eso era un comentario posiblemente prejuiciado, sin fundamento y sin lógica. Porque ¿a quién se le va a ocurrir hacer un hospital general de más de 350 camas? Para una estructura social privilegiada. Cuando se supone que la razón de ser de un hospital y del médico es brindar salud, no importa a quién. O sea, eso. Y fue el primer hospital privado que nació con una fundación con miras a la investigación y a la asistencia médica a pacientes sin capacidad de poder pagar un servicio de salud de calidad. Y como te dije ahorita, a la fecha, más de 6.000 atenciones médicas desde la fundación, que actualmente, con el apoyo del doctor Sánchez Español, la preside José Clase, y vamos haciendo una labor fenomenal. No solamente ya en partes de asistencia médica a pacientes no pudientes, sino también ahora con la parte de investigación clínica y estudio clínico de investigación. Vamos caminando en la dirección correcta en ese sentido y en un uso de una fundación de manera ética, seria y socialmente responsable. Eso es importantísimo destacarlo. Sobre todo eso. Y dentro de todo lo que tiene el HOMS, usted destacaba los servicios en cardiología, en el centro digestivo. Entonces, vamos a centrarnos, doctor, en meta íntegra. Es el centro bariátrico que usted dirige. ¿Cómo funciona, más o menos, y cómo es esto de un centro bariátrico? Porque normalmente hay un doctor bariátrico. Esto es un centro para atención a la obesidad. Es importante entender que ya la medicina cambió. Ya la medicina del librito del doctor Héctor Sánchez Navarro, por poner un ejemplo, no es lo que manda. Y si usted quiere dar calidad asistencial, quiere acreditar su práctica y estar al nivel de la institución que usted como profesional lo acoge y también lo apuntala, hay que hablar también de eso, ¿no? Usted tiene que trabajar en equipo. Y por eso usted ve que en el servicio que manejamos y que dirigimos, en la parte ya profesional quirúrgica que llevo, meta íntegra, es el Instituto Bariátrico y Digestivo del Hospital Metropolitano de Santiago. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque la patología de la obesidad, que es el 70% de lo que yo hago y el equipo que trabaja con nosotros, es una pandemia y es una enfermedad multifactorial. Un paciente obeso no es obeso solamente porque coma mucho, muchas veces porque tiene problemas de salud mental, pero también tiene problemas genéticos, problemas hereditarios, etcétera. Y por tal razón, como instituto, tratamos al paciente obesidad, con obesidad de manera holística multidisciplinaria. Y ese es el éxito, primero de que las cosas salgan bien, pero que el paciente que se somete a un procedimiento no regane peso. ¿Entiendes? ¡Qué básico! Esa es la razón de ser del tratamiento, quitar el peso, pero sobre todo ayudar y acompañar a esa persona durante el tiempo a aprender a un cambio de estilo de vida para bien y para salud. También, doctor, ese hecho de ese acompañamiento integral sucede, he escuchado pacientes que han sido sometidos a este tipo de procedimientos, que también cuando se encuentran con ese nuevo apoyo, eso es hay que asimilarlo y es una nueva vida. Y hay que acompañarlos, porque como digo yo, o revive su real personalidad o cambian muchas veces hasta de forma de ver la vida y priorizar sus cosas. Entonces el paciente tiene que ser debidamente acompañado antes, durante y después. Y ofrecemos muchísimas cosas interesantes. El único instituto o servicio de cirugía bariátrica y tratamiento de obesidad que ofrece cirugía robótica en todos los procedimientos. También, ¿no? No son tratamientos endoscópicos, tratamientos clínicos con acompañamiento, con salud mental, con nutrición o endocrinología. Medicaciones, que hay medicaciones fenomenales para el exceso de peso, para ayudar a perder peso. No solamente cirugía. Pero ponernos en esas manos acreditadas y expertas, para que no sea lo que vemos en las redes sociales, porque tiene más like o más view, que es lo correcto. Si no es importancia de ir, doctor, a donde un médico autorizado. A la fuente correcta, correcto. Entonces el doctor, lo vamos a comprometer en vivo, a que nos acompañe en otro programa, a hablar clínicamente del tema de la obesidad. Porque sé que no es no solamente un enfoque que nos interesa a nosotros como dominicanos, sino que es, como usted dice, una pandemia. Ahora la pregunta está, ¿por qué no se le da a nivel de salud? Si es una pandemia como tal y le estamos viendo, ¿la atención que amerita a nivel de, quizás, de medios para apoyar a esas personas? Mire, hay un tema, es importante esa pregunta. O sea, nosotros, todos nosotros somos pacientes. En cualquier momento necesitamos una atención médica y por eso hay que tener su seguro de salud. Pero la población tiene que recordar que los recursos son finitos. O sea, y ahora más que nunca, al plan básico de salud, hay, con la iniciativa de este gobierno, gracias a Dios, se han metido más de dos millones de personas que antes no estaban asegurados y ya están asegurados por Senasa. Y qué bueno, pero los recursos son finitos. Entonces, hay cobertura a tratamientos de obesidad por las aseguradoras, sí. En planes premium y planes privados. Entonces, por ejemplo, Senasa tiene planes que van en este sentido. Se está cubriendo la gastrectomía en manga en pacientes bien seleccionados. Porque no todos los pacientes tendrán cobertura por múltiples razones. Algo importantísimo es el nivel de peso, la cronicidad de obesidad y las enfermedades asociadas para poder aplicar a una cobertura. Hay seguros internacionales que la cubren, sí. O te la cubren con un expediente debidamente complementado y enviado a la aseguradora o a modalidad de reembolso. Pero es una patología que se cubre de manera cotidiana, no. Aún sigue siendo un procedimiento privado en la mayoría de los casos. Pero vamos avanzando. Vamos avanzando, correcto. Doctor, yo sé que el tiempo aquí, yo quisiera mostrar más, pero para aprovechar en este punto, no solamente al paciente obeso, lo relacionamos siempre con el que se ve a nivel, o sea, cuando nos vemos gorditos, ¿verdad? A lo dominicano. Pero hay pacientes que también podemos tener sobrepeso y desconocerlo, por ejemplo. Entonces, ¿qué usted le daría, o sea, le diría a ese paciente qué debe saber un paciente con obesidad o con sobrepeso para poder dar ese paso? Porque muchas veces saben que necesitan buscar ayuda, pero se frena por temas emocionales, psicológicos. Usted como experto, ¿qué debe saber ese paciente? Lo primero que tiene que hacer es ver y ubicar a la persona correcta para buscar ayuda. Con la accesibilidad a las redes sociales, al internet, un instrumento de información, lamentablemente lo han convertido en el principal elemento de esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo el que padezca de sobrepeso, obesidad, tiene que entender lo siguiente. Hay especialistas debidamente entrenados para esto. Estamos los cirujanos bariátricos, sobre todo los que trabajan en equipo, con un buen nutricionista y un equipo de salud mental bastante fino y dedicado a obesidad. No todo el paciente obeso marita tratamiento o es quirúrgico, ¿no? Lo primero que hay que hacer es una evaluación por un experto. El cirujano bariátrico no es solamente el que opera y resuelve la situación. El cirujano bariátrico tiene que venir con conocimiento de salud mental, de nutrición, etcétera. Porque antes de llegar a un acto quirúrgico hay que saber la clínica y la razón de ser del problema. Entonces, buscar atención médica y sobre todo que tiene que entender y tomar la decisión de que tiene que hacer un cambio de estilo de vida, tanto como come como con la actividad física que realiza. Después de esta pausa, tal vez el doctor pueda respondernos el tema estética versus salud a nivel bariátrico. Volvemos después. Y si usted se mantiene ahí todavía esperando la respuesta del doctor, esa parte de la cirugía estética versus una cirugía por salud integral, doctor. Y las decisiones a nivel de que el paciente tiene que tomar. Tú sabes que una cosa no tiene que ir necesariamente divorciada de la otra. La parte estética, la parte de cómo una persona se siente con su físico es parte importante de salud mental. Entonces, no necesariamente deber de ir separado. Lo que sí tiene que tener el médico que recibe un paciente, ya sea un cirujano estético o un cirujano bariatra o un nutricionista, es dar el debido consejo o la orientación correcta. No pensar solamente en lo que yo hago como cirujano bariátrico, como cirujano plástico, sino ver al individuo como un paciente lo que tiene y clínicamente con criterio lo que más le conviene. Hay muchos pacientes que vienen a nosotros porque quieren hacerse una cirugía de obesidad y tienen obesidad tipo 1 quizás, pero quizás no ameritan en ese sentido una intervención quirúrgica. Ameritan un procedimiento integral con nutrición, salud mental y si así lo decide endocrinología o el cirujano bariátrico, quizás medicaciones coadyuvantes para perder peso. O vienen pacientes a nosotros que no son pacientes nuestros, son pacientes a nosotros. Mira, tú tienes una lipodistrofia abdominal o pectoral, lo tuyo no es obesidad, lo tuyo es una distribución anómala del tejido graso periférico, vamos a mandarte cirugía estética. Entonces, con el tiempo y en la forma de trabajar en equipo en meta íntegra ha provocado que nuestro grupo de cirujanos estéticos del HOMS, que son excelentes y sobre todo muy éticos, sepan identificar estas cosas y muchas veces son ellos los principales referidores del tratamiento bariátrico. ¿Qué por ciento de pacientes de turismo de salud llegan al centro del Instituto Bariátrico Metaíntegra? Mira, una parte importante y que yo a veces no sé dónde colocarlo, pero por la procedencia hay que colocarlo como turista de salud que son nuestros hermanos de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Un porcentaje muy importante de los pacientes internacionales de nuestra oficina son de la comunidad dominicana en Estados Unidos y algunos la minoría en Europa, sobre todo Italia y España, turcos y caicos y Haití. Y aproximadamente de la clientela que acude a Metaíntegra, entre el 20 y el 25 por ciento son de fuera. Es decir que definitivamente el HOMS va haciendo esa revolución a nivel del turismo de salud y posicionando, porque hablamos de HOMS en Santiago, pero es una revolución país, porque lo que se hace con nosotros como región nos impacta como dominicanos a todos. Doctor, el tema de la bariátrica en los niños y en los adolescentes que se está practicando actualmente, su consideración. Sí, mira, los lineamientos de indicación terapéutica quirúrgica en obesidad con el tiempo, la Federación Internacional de Obesidad, quien es que rige, regula y acredita las atenciones que se deben dar en cirugía bariátrica o en tratamientos bariátricos, ha ido cambiando en el tiempo. Actualmente de 16 a 67 años son como los límites de edad, más sin embargo siempre hay excepciones ante estas limitantes de edad, que una obesidad infantil, hemos visto pacientes niños con obesidad súper mórbida, que limita caminar hacia un procedimiento quirúrgico, la madurez del individuo, sobre todo la madurez, por así decirlo, para que me entiendan, la madurez del niño. Si el niño no entiende a qué se va a enfrentar, entonces hay que tener mucho cuidado y llevarlo junto con equipo de salud mental pediátrico, caminar con él y llevarlo al entendimiento de que la actitud alimentaria va a cambiar para su bien. Y en la parte, por ejemplo, de pacientes muy añosos, es lo mismo, o sea, siempre, siempre tiene que predicar el manejo integral y sobre todo en estos grupos limítrofes para hacer las cosas en el mejor momento. Recordemos que un paciente con súper, súper obesidad, estamos hablando de pacientes que tienen un exceso de peso de más de 200 libras, muchas veces van a hacer varios procedimientos hasta llegar a resolver el problema. Entonces, todas estas cosas hay que explicárselo a su núcleo familiar, al individuo, porque también está el factor económico. O sea, un proceso de un paciente súper mórbido es muy costoso. Y no solamente por el procedimiento. Hay pacientes que tienen que internarse porque el paciente obeso es adicto al azúcar. Y cuando yo lo privo, del 50% de lo que está acostumbrado a comer, se hace un síndrome de abstinencia. O sea, no es tan fácil. Y por esa razón, la cirugía, es muy bonito decir que un balón gástrico que una cirugía, pero eso es lo fácil. Hay que hablar de estos casos que están, pero a nadie le gusta ponerle la mano. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo el cambio también del entorno. Porque si en este caso que estábamos abordando el tema del niño, pero si el papá y la mamá se alimentan mal, entonces no es lo mismo. Correcto. Por eso te digo, intervención del núcleo familiar que ahí radica el problema. Y hay que intervenirlo a cada uno. Ya conocimos un poquito de meta íntegra. Doctor, ¿qué sigue en el Hospital Metropolitano de Santiago en vista de lo que ya ocurrió el pasado sábado? Y sabemos que ustedes tienen pues muchos proyectos en la agenda. Sí, mira, yo creo que lo que el sábado pasó, qué bueno que un proyecto que tiene que ver con el HOMS del HOMS. Pero esto es un proyecto república dominicana. Nosotros como miembro fundador de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, cada cosa que hacemos en Miras a Turismo de Salud, lo hacemos en equipo. Entonces, por esa razón, en la inauguración tuvimos el respaldo del doctor Alejandro Cambiasso, la señora Amelia Reyes, presidente, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Y tuvieron también autoridades mundiales como René de Estefano, que es la CEO de Global Health Accreditation, una autoridad mundial y que rige desde hace 20 años los procesos de acreditación no solamente en hospitales, también en hoteles vuelnes. Entonces, esto eleva el nivel de calidad, de seguridad, posicionamiento de República Dominicana como destino seguro en el mundo para el turismo de salud. Nosotros desde el HOMS, ahora lo que nos toca seguir aumentando el número de pacientes internacionales. ¿Qué otros proyectos vienen en el HOMS? En estos programas, que no sea la primera vez que venga, te lo voy a ir diciendo. Así que cuenta con eso. Ya lo dijo en vivo, doctor, ya quedó grabado, es un compromiso. Sí, totalmente, totalmente. Abortemos un poco ya en esta parte final del programa. ¿Qué tiene dentro el hotel? Quizás hay servicios que el común, puedo decir, la ciudadanía en general puede ir. He escuchado de restaurantes que van a tener y otros servicios también que están muy a la moda, como de antiedad y esas cosas. Mira, el proyecto son dos unidades de negocios. Está el Home Health and Wellness Center, que es la parte norte. Son dos edificios en L. Y la parte sur, que es el Residence Inn by Marriott. En el hotel, 117 habitaciones hoteleras con piscina, bar. Vamos a tener dentro del hotel que fue una negociación bastante interesante con Marriott porque es el primer proyecto al que ellos se enfrentaban con tantas amenidades que nosotros queríamos tener, ¿no? Como un centro de convenciones. El primer nivel, que es el lobby, y el segundo nivel va a tener un gran salón de conferencias inteligente que caben 428 personas sentadas, pero tiene un sistema de asientos automáticos que en cinco minutos se retrae el sistema de sillas y queda un salón donde caben más de 500 personas paradas. Lo cual sirve para un gran coctel, para un exhibit y un congreso, para cualquier tipo de actividad social de interés. Pero también alrededor de este gran salón hay áreas de networking, hay salones periféricos desde 30 personas hasta 14 personas. Que ponga, si usted, estamos haciendo un congreso, no necesariamente de medicina, pero vamos a hablar de medicina. Hacemos un congreso de cirugía en el salón principal. Se está dando la conferencia principal, pero en los demás salones se pueden ir dando cursos periféricos para residentes o temas muy específicos para equitipos de cirujanos. Es decir que es un área donde se va a generar un ambiente muy agradable para la educación continuada y para la promoción comercial de X rubro. También vamos a tener bar, restaurantes. Va a ser un punto de encuentro social más que se agrega a Santiago. Restaurantes, ya lo verán, en el piso 11 hay un Sky Lounge, donde va a haber un bar con restaurantes. Imagínense ustedes con la vista que hay, 180 grados de la entrada de Santiago hasta el monumento, muy bonita. Y en el HHWC van las 170 oficinas médicas, que podrán, podramos llegar a tener ahí 300 nuevos médicos. Área de toma de muestras, sales de lactancia materna, atención preferencial, cafeterías. Van a haber seis servicios súper especializados, seis unidades que van enfocadas al turismo de salud, pero también para el paciente local que quiera servicios premium de salud. Por ejemplo, medicina alternativa, medicina anti-aging, cirugía estética o microcirugía, unidad del hombre, cirugía bariátrica y metabólica. O sea, meta íntegra pasará más adelante al nuevo proyecto, entre otros servicios. Doctor, con esa información súper interesante, ya vemos que no solamente es un nivel de salud, sino también de bienestar. Correcto. Les agradecemos su participación en este programa especial, el primero de verdad que valoramos muchísimo su tiempo y ya quedó comprometido. Por supuesto, para mí es un honor y un gusto, Alma. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes les gracias por la sintonía y mañana tenemos una nueva cita en Saludando. Saludando. Saludando.